¡Suscríbete al canal! Es un problema ser pobre y tener que ganar dinero cuando uno quiere hacer este tipo de contenido Pero bueno, ya en serio, de verdad, mis disculpas, pero es eso, he estado bastante, bastante, bastante ocupado Y hoy, pues, en unos pocos minutos que tengo, dije yo, hombre, hay que hacer esto Porque, pues, hay que hacerlo, por supuesto Y el día de hoy, siendo que, como usted se dará cuenta, hay mucho que ya tenemos Mucho, mucho, mucho que ya tenemos Pues, le vamos a dedicar, vamos a empezar a dedicarle tiempo al texturizado Vamos a hacer dos cosas Vamos a dividir esto en dos partes El texturizado, quiero decirlo, vamos a dividir en dos partes Por decirlo de alguna forma ¿A qué me refiero? Me refiero a que vamos a utilizar tanto los viejos conocidos nodos Como vamos a utilizar algo de lo que ya hablé No, miento, no he hablado de ello Quien habló de ello fue el amigo Buscavidas, Francisco Si no ha visto su canal, pues lléguese Se llama así el canal, Buscavidas Y ahí él habla de una biblioteca de materiales En realidad, y casi que me atrevería a decir que podemos hacerlo en tres partes Pero, si utilizamos BlenderKit Entiéndase este que tenemos aquí Nos arriesgamos a que nuestro archivo sea demasiado pesado ¿Por qué? Porque precisamente, pues, los materiales que encontramos en BlenderKit Si usted no ha instalado el add-on Pues no tiene más que hacerlo Instálelo, bueno, bájelo Luego lo instala, add-ons, install Busca el lugar en donde lo tenga Le da clic al archivo zip Y le da install add-on from file Dicho esto, pues, ya va a tener acá el BlenderKit Que es, créame, eso sí se lo puedo decir Es impresionantemente útil Pero, los archivos terminan siendo bastante pesados Algunas veces, bueno, al menos los que yo he probado Pues, terminan siendo bastante pesaditos Bastante, bastante pesaditos Vea, por ejemplo, solo para que vea Digamos Que difícil, ok Este Este de acá Vea Ahí tenemos Sin embargo, vuelvo y repito Bueno Lo sé, el color no es precisamente el mejor color del mundo Este es un ejemplo, nada más, por supuesto Pero, vuelvo y repito Esto puede convertir a nuestra A nuestro archivo demasiado pesado Y no vale la pena ¿Sí? Así que, esto era nada más que una muestra De qué es lo que puede hacer Aquí, BlenderKit Se va a instalar En la barra de herramientas de la derecha No tiene más que presionar la letra N Y, pues, darle clic a la pestaña Que dice BlenderKit Y ahora que lo medito Ahí está El monitor de teclado Y ratón Como siempre Ok Suficiente de hablar ¿Sí? Ya basta Vamos a Por supuesto Vamos a darle a esto La Ciertos Materiales Típicos Y Bueno Lo primero Es irnos a Nuestro Ya tenemos Ya construí Un material de vidrio Un material de vidrio Tremendísimamente Básico Como se se dará cuenta Solo es un transmission Al 100% Y un índice de refracción De 1.3 Nada más ¿Sí? No he hecho más nada No lo estoy traicionando Eso es lo que Quería que se vieran Los asientos por dentro Nada más ¿Sí? Va a disculpar Ok Ojo Yo sé Esto no está cubriendo La totalidad de la puerta Ahora ¿Por qué? Eso es sencillo Porque Shift E Si yo le doy El shift E Respectivo Pues empieza A tomar un poco más de forma De hecho Es más fácil hacerlo Con control R Vea ¿Sí? Ahora Arriba Y ahora Abajo Y ahí tenemos Una puerta O una parte De vidrio Que Pues ocupa Todo Digamos La totalidad De De la cara Donde se supone Que tiene que estar Ok Solamente eso Lo demás Es 3 Para la selección De caras Lo demás Lo podemos seleccionar Acá Con la letra C Y Pues Quizá vamos a hacer Lo siguiente Voy a ingresar Un edge loop Aquí Ahí Un poquito más arriba Ahora Otro edge loop Ahí Voy a sacar Un poquito Solo para que Digamos que Garantizar Que estén Más o menos A nivel Más o menos Hombre Tampoco se trata De que sea exacto De que sea exacto Ahí Y un poquito Más abajo Ahí Y ahora Acá Voy a añadir Otro Otro edge loop Voy a ir a Uno para la selección De vértices Y voy a empezar Hacer G dos veces Para subir Sobre los normales Y llegar Hasta Aquí Ok Ahora sí No voy a texturizarlo Todo en este video Que conste 3 para la selección De caras Porque Porque no Porque sería demasiado Demasiado tiempo Quiero decir Y no quiero abusar Tampoco Ahora acá Empezamos a hacerlo Desde acá Desde acá Y A este de acá Esta puertecita De acá Debería De también Tener Un edge loop Ahí Ok Ahora sí Y dale 3 Para la selección De caras C Para hacer El paint selection Y ahora Acá Acá Solo la parte De arriba Tengo que De seleccionar Esta Y esta cara Y Voy a seleccionar Esta de acá Y esta de acá Ahora Estas de acá Y Estas de acá Sí Ya sé Ya sé Momento Vamos a A A darle El Primero Vamos a utilizar Este Add-on Vea Se llama Material Material Library VX Como lo instalamos Este ya viene Con Blender Por cierto Y vamos a buscar Precisamente Material Solamente Le damos Click Al chequecito Y buscamos Dentro de la pestaña De materiales Esto que dice Material Library VX Vamos a seleccionar Materiales De Cycles Y vamos a seleccionar El que dice Carpaint ¿Sí? Para aplicarlo No hay más que presionar Este botoncito De acá Este de acá ¿Sí? Este de aquí Lo da Rojo Pero Ojo Me interesa Que sea Azul Así que Pues Me acerco Solamente para que vea Que tiene como Ojuelitas Ahí Así que Ya lo vamos a cambiar ¿De acuerdo? Le decía Lo quiero azul Y vamos a poner Flake Spread De Cero Cero Y ahí estamos Okidoki He hecho esto Como se se da cuenta Pues ya tenemos El material Ahora Decía Quiero corregir Este pequeño Detallito que tengo acá Voy a Uno Y voy a seleccionar Tal vez A partir De Acá Y voy a hacer G dos veces Ah No Viéndolo bien Viéndolo bien Tres C Y en lugar De Hacer Eso Voy a Seleccionar Este por supuesto Y voy a seleccionar Hasta acá Incluyendo Estos Pequeñitos Y Deseleccionando Estos de acá Okidoki Entonces Ahora decía Tengo seleccionado Carpaint Le doy clic en Assign Y Voila Si debía haberlo hecho Como PC Desde un inicio Ok Hagámoslo Si entonces No hay problema No hay ningún problema Seleccionamos estos dos Debemos hacer Que dos veces Y vamos a empezar A subir Hasta Más o menos Acá Y entonces Ahora Tres C Estos tres Los vamos a poner Del material Original De momento No le voy a asignar Un material Nuevo De acuerdo Simplemente Porque Pues Para que Control R Para un Edge Loop Para que llegue Pues hasta El borde respectivo Lo mismo acá Control R Y Aquí arriba También Por supuesto Control R Ahí Voy ahora Acá Ahí Y ahora Control R Aquí Para subir Tal vez No tanto Más o menos Por ahí Mire nomás ¿Qué le parece A usted? Maravilloso ¿No le parece? Ok Precisamente Lo que queríamos hacer Esta es Prácticamente Este es Nuestro primer Material Dentro De 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 La Pintura Del Autobús Repito ¿Qué hice? Simplemente Seleccionar Carpaint Ahora Si vamos a ver Este Carpaint Obviamente Es un Grupo Y aquí Está Pues Todo lo Que Conforma Dicho Grupo Hay un Layer Weight Hay un Fresnel Hay Gamma Boronoi Texture Group Input Etcétera Etcétera Bueno El Group Input Que Obviamente Pues Es Eso Que Tenemos Acá Hay Un Nodo De Matemáticas Con La Opción De Elevación A Un Exponente Determinado Hay Un Diffuse Hay Un Glossy Hay También Hay Más Nodos De Matemática Un Múltiple De Add Un Divide Etcétera Etcétera De acuerdo No No Vamos A Poner Hablar De Ello En Estos Momentos Sobre Todo Porque Si Quiere Ver Un Poquito Más De Nodos Hay Una Serie Que Publico Los Miércoles De Consejos Rápidos En La Cual Estamos Hablando De Nodos Ok No Más Basta Esto Es Nada Más Una Muestra De Cómo Se Puede Hacer Hay Un Montón Pero Montón 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 De Materiales Como Usted Se Dará Cuenta Si No Lo Vamos A Ver Cada Uno De Ellos Si Usted Quiere Ver Cada Uno De Ellos Llegue Se Repito Al Este Tipo De Materiales Perdón Que Podemos Seleccionar Acá Dicho Lo Anterior Y Para Ir Finalizando Vamos A Trabajar En Las Ruedas Te Parece Vamos A Seleccionar Uno Vamos A L Ahora Vamos A Seleccionar Uno De Acá Y Vamos A L No Vamos A Trabajar En Los Rines Todavía Porque Estos Son Ya Obviamente De Otro Material Así Que Para Las Lantas Asignada O Vamos A Ponerle Más Bien Mucho Roughness Tal Vez Un Punto 85 Y Lo Vamos A Hacer De Un Color Gris Oscuro De Acuerdo Y Le Vamos A Dar Assign Vamos A Hacer Control Y Para Ir Ahora A La Parte De Los Rines Y Ahora A Este Vamos A Asignarle Bueno Vamos A Ponerle Este Llantas Y Al Siguiente Le Vamos A Llamar Rines Así De Sencillo Y A Este Obviamente Si Le Vamos A Poner Un 100% De Metálico Le Vamos A Poner Mucho Menos Roughness Es Un Punto 15 Y Vamos A Hacerlo Nada Más Un Poquito Más Oscuro Muy Poco Más Oscuro Y Vamos A Darle Assign Porque Obviamente Nos Interesa Que Sea Metálico Y Ahí Tenemos Vea Llantas Y Rines Vea La El Material Digamos Que Tienen Las Llantas Ojo Estoy Consciente De Que Pero No 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 Vamos A Hacer A Hacer Ahorita Repito Hoy solo quería empezar con la pintura de nuestro autobús lo siguiente El resto del chasis y finalmente la parte del aire acondicionado que es un material levemente distinto pero eso en el próximo video así es que pues como siempre si es usted la primera vez que viene por acá Sea bienvenido sea bienvenida Quédese Suscríbase que es completamente gratis Y Cada vez que puedo Hago estos Videos Los días domingos Bueno subo estos videos días domingos y miércoles Domingos Series largas un poquito más extensas En tiempo pues En tiempo de video Y Los días miércoles Consejos rápidos Si usted ya tiene rato de estar acá Infinitas gracias por la paciencia Por la presencia Por la amistad Y pues nada Aquí abajito en la caja de descripción Links de interés Mis redes sociales Mi Patreon Por si se quiere convertir en mi video de factor Y también Mi Un par de libros De mi autoría Por si quiere leer lo que yo escribo Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre